Hoy quiero mostrarles cómo luce una casa móvil por dentro. Esta es una casa doble 32x48. Esta es la parte de atrás. Vamos a ver cómo se ve, cómo luce en la parte de enfrente. Muchas personas no saben cómo se ven las casas por dentro, las casas móviles. Vamos a caminar un poco para poderles mostrar cómo lucen las casas por dentro. Esta parte es la parte de enfrente de M en un minuto. Así luce esta casita. Es 32x48. Hoy vamos a caminar para la parte de atrás para poder entrar. Voy a compartir mi información en el link. Ahí está la página web. Está mi información, mi dirección y teléfono si tienen alguna pregunta. Ok, vamos a entrar en esta puerta. Ok, esta es la parte de atrás. Ok, esta es una sala. Vamos a ver con la cámara, que nos ayude la cámara del teléfono para ver cómo luce, cómo se ve la puerta donde hemos entrado. Esta es la parte de la cocina. Este es el área para el comedor. Ya viene con los appliances, estufa, microwave, dishwasher, refrigerador. En esta parte es para que usted conecte lavadora y secadora y trae una puerta adicional atrás. Ok, vamos a caminar para los cuartos. En esta área hay otro baño, hay un baño que comparte las dos habitaciones. Es una habitación a la derecha y una habitación a la izquierda. Ok, vamos a caminar hacia el máster. Este es el máster, bastante espacioso. Su closet. En su baño. Tina. Shower. Ok, quise compartir con ustedes un video, un corto video, donde puedan ver cómo son las casas móviles por dentro. Ok, cualquier información hábleme al 281-255-0028. Mi nombre es Sandy.